Hola que tal bro, yo soy Maxi Tuning y estamos en este nuevo video de esta vez de Monster Legend, primero que nada agradecerles por ese increíble apoyo que me han brindado, ya pasamos los 10 mil suscriptores y wow en realidad que ha sido magnífico, también pedirles por favor que si estas viendo el video ayúdame con un like ya que nos propusimos la meta de pasar los 300 likes y lo habíamos logrado y espero que esta vez logremos llegar a los 500 likes, así que si estas viendo el video vuelvo y repito por favor ayúdame con un like, también estuve preguntando en la tarde si les gustaría que hiciera el video de Chan Roku y algunos suscriptores me dijeron que si, así que les traje el video, también voy a enviar saludos al final del video ya que había prometido que los que compartan el video de los reviews, en el caso anterior fue el de Blockhardt, entonces les enviaría un saludo, igualmente el que comparta este video tendrá su saludo en el siguiente review y bueno bros dejando de un lado la charla los dejo con el video de Chan Roku y nos vemos al final del video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau, chau.